joyería según el escote cuál me pongo y cómo puedo estar segura de que armoniza con mi look cuántos accesorios son demasiados será tu noche hoy te doy tips para que salgas de duda y te subas lo lindo con la joyería que mejor le va a tu ropa y quizás más de uno de estos tips sea un poco controversial pero creo que hace una gran diferencia en cómo luce un outfit me cuentas si estás de acuerdo o no esta primera recomendación es bastante sencilla y fácil de aplicar porque lo puedes ver a simple vista estilos que reflejan la forma del escote una chaqueta de cuello redondo sirve como el marco ideal para collares cortos como éste en eslabones de david yerman combina dos tonos de metal lo que lo hace muy práctico la chaqueta es de macy's y a veces un escote interesante luce mejor sin nada unos aretes triangulares como estos de reinhold que complementan el diseño asimétrico de esta blusa de macy's es todo lo que se necesita para un look moderno y chic complementa blusas casuales como esta de escote cuadrado de sara con joyería casual como este collar de charms de 1 de 50 las letras y charm se colocan sobre una barra en la cadena va perfecta con el escote del top mientras que un vestido elegante como este de macy's se tiene que combinar con joyería de vestir por supuesto como este collar clásico en perlas con pendants de la línea monet de jc penny el vestido tiene un escote redondeado con terminación en v lo que hace que este collar lo complemente muy bien un conjunto como éste sería perfecto para regalarle a mamá porque el día de las madres se celebra aquí en puerto rico ya mismo el 9 de mayo así que quizás aquí veas ese regalito perfecto para ella todos los estilos que te muestro aquí los consigues en plaza del caribe quienes colaboran conmigo para traerte estas ideas más adelante te cuento sobre cómo puedes ganar plaza gift cards y hasta una estadía espectacular para que te des unas merecidas vacaciones y aquí es donde como decimos aquí en puerto rico a veces se nos va la guagua nos equivocamos mientras más llamativa la joyería más sencilla la ropa y viceversa este top con los hombros al descubierto de sara es ideal para lucir con un collar como éste de jc penny en un tono pitch muy de la temporada actual y con eslabones grandes es un statement necklace hay que dejarlo hablar solito una ropa sencilla es esencial para que el collar sea el punto focal del outfit y que la protagonista siga siendo tu otro ejemplo pero usando statement earrings aretes llamativos serían unos hoops como éstos con flores de seda amarillas si te está gustando el tema de este vídeo recuerda darle like y compártelo este romper blanco con escote en v de jc penny y volante en la manga no necesita mucho resiste la tentación de ponerte algo en el cuello muy grande mejor considera ponerte unos aretes llamativos con una pulsera como este estilo en flores de cristal que conseguí en macy's de esta forma puedes lucir el escote a la vez que añades un toque de glamour o para un look más casual puedes considerar unos aretes pequeñitos como éstos en forma de corazón con una cadena bien delicada como ésta de reinhold te da un look muy refinado y ésta me encanta para mamá cuando en duda usa un máximo de dos a tres accesorios a la vez y si uno es diferente mejor todavía como esta pulsera y choker de uno de 50 que hacen juego con unos aretes distintos son en un estilo en eslabones que es moderno y clásico a la vez y este otro collar largo con pendante en forma de botón es ideal para un romper sencillo como éste la sortija y aretes hacen juego con el collar pero no son parte de un set para un look moderno combina diferentes estilos de pulseras como éstas de david german y usa un estilo clásico de aretes como estos hoops el top es de zara y esto próximo es algo que mami no entiende y sé que muchas de ustedes van a estar de acuerdo con ella siempre me ha dicho que no usar aretes es como salir desnuda de la casa pero yo creo que no siempre es importante usar aretes fíjate en este escote one shoulder de un solo hombro es un vestido de zara con este choker de jc penny no le hace falta más nada pero bueno si te hacen falta tus aretes aquí está una opción de cuff con aretes de uno de 50 pero definitivamente no le pondría collar los estilos delicados son más juveniles toma este en cuenta dependiendo del look que quieras proyectar esta cadena con pendante en forma de ojo de reinhold está muy de moda y es bastante llamativo pero está montado en una cadena muy delgadita y sigue la tendencia de usar varias cadenas a la vez mientras que con un look más elegante puedes lucir un collar como éste de monet que conseguí en jc penny es en cristales rosados no mezclar joyería de diario con estilos llamativos y de fantasía ese reloj que usas todos los días las pulseritas las sortijas que nunca te quitas claro el aro de matrimonio puede ser la excepción pero hasta ese me quito dependiendo de los accesorios y un error súper común es no usar el largo correcto de collar o cadena debe armonizar y tener balance con la ropa pero así está demasiado largo no guarda balance con el outfit así que le subes un poquito la cadena y hace toda la diferencia los collares cortos y estilo choker necesitan espacio tanto en el cuello como en el escote por eso blusas tipo off shoulders como esta roja de macy's lucen fabulosas con chokers como éste un estilo dorado en cadenas si tienes el cuello más corto debes considerar estilos de choker que no sean tan anchos y fíjate que en este top también hay espacio pero no puede ser choker por supuesto un top cuello tortuga como éste puede llevar múltiples cadenas en distintos largos usa estilos con colores para darle vida a looks que pueden ser un poco aburridos para el trabajo o una ocasión más formal una chaqueta como ésta puede lucir demasiado sencilla pero con algo que le da color cambia esta cadena con un pendant turquesa de david yerman puede ser una opción elegante fíjate que tiene por los dos lados tonalidades diferentes por un lado es turquesa por el otro lado es madre perla mientras que un collar llamativo en perlas violeta como éste de macy's lo convierte en un look impactante ultra femenino y no podemos olvidar el balance entre los accesorios que estamos usando si usas uno llamativo los demás deben de ser sencillos aquí ves varios ejemplos cuéntame cuál te gusta más todos estos estilos pueden ser excelentes opciones de regalo para las madres así que comparte este vídeo para dar ideas a quienes le podrían estar obsequiando algo especial a ella en su día los conseguí en plaza del caribe y donde con la compra de 50 dólares o más puedes participar por los mejores premios para mamá entre ellos plaza gift cards una estadía de fin de semana y hasta un día de compras conmigo visita plazadelcaribe.com para que te enteres de todos los detalles al igual que la ropa me gusta usar los accesorios y la joyería de formas diferentes porque puede transformar cualquier outfit pero nada nada como tu actitud y tu sonrisa para completar este look muchas gracias por haber compartido conmigo una vez más este ratito y sabes que te espero en la próxima chao